Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, hoy es martes 3 de septiembre de 2024. A pesar de la aparente urgencia que tiene el presidente Luis Abinader de reformar la constitución, los procesos que manda tanto la Carta Magna como diferentes normativas llevaría tiempo para que finalmente se dé el anhelado objetivo del mandatario. El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, Milton Morrison, informó ayer que el sistema de semáforos se encuentra bajo control de la institución, ya que anteriormente estaba en poder de la compañía Transcor Latam SRL. La necesidad de fortalecer el sistema de semáforos y la gestión de temporización de estos aparatos en rutas críticas formaron parte de las conclusiones a las que arribó el foro sobre movilidad urbana realizado en el país en enero pasado por iniciativa de Listín Diario. El Servicio Nacional de Salud explicó ayer que en el libro de partos y nacimientos se registran a todos los niños y niñas que nacen en hospitales de la red pública, aunque la madre se encuentre en tránsito o residiendo de manera ilegal en República Dominicana. El presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas del Cibao, Marco Cabral, señaló la creciente dificultad de las empresas para conseguir personal calificado, un reto que atribuyó a las deficiencias históricas del sistema educativo. El Banco de Desarrollo y Exportaciones ha desembolsado un monto acumulado de 11.418 millones en beneficio de sus clientes de todo el país a través de varios programas orientados a proyectos de desarrollo. Estados Unidos confiscó ayer en el país el avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con base en las sanciones estadounidenses que pesan sobre Venezuela, informó en exclusiva CNN. Mientras el gobierno de Venezuela anunció que se reservará el derecho de tomar acciones legales para reparar el daño causado por la confiscación del avión, el cual fue tomado en República Dominicana por orden de las autoridades de Estados Unidos en el marco de las sanciones aplicadas a Caracas. Sin embargo, el presidente Luis Abinader dijo que la aeronave no está registrada a nombre del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sino de una persona particular. Para cambiar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listindiario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listindiario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.